¿Cómo hacían? Ya, ahora sí Eh, necesito... Ya, probemos Tení el balde con agua, ¿cierto? Ando a buscar agua Sí, espérate ¿Tení el balde con agua? ¿Tení el balde tú? Ahí está Toma, ahí tiene el de agua El otro por cerca Lo que te confide de ti Ahí se supone que no se va a quemar ¡Está quemando! ¿En serio? Sí ¿Dónde es? ¿Dónde es? Toma, pago aquí Mira por aquí Aquí te está quemando Mira ¿Y qué tiene piedra? ¿Y qué hace que se queme? ¿Qué? ¿Qué es lo que se quema? Ya, pues... Yo escuché este cuadrito que está al lado del de... El carro No tiene nada Ahí se quema ¿Eso de madera? Sí Hay que sacar esos dos de madera ¿Qué? ¿Dónde está de acá? Esperala A punto de ese pedazo de piso de madera. A punto de ese pedazo de piso de madera. A punto de ese pedazo de piso de madera. A punto de ese pedazo de piso de madera. A punto de ese pedazo de madera. A punto de ese pedazo de piso de madera. A punto de ese pedazo de piso de madera. A punto de ese pedazo de madera. A punto de ese pedazo de piso de madera. A punto de ese pedazo 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 de madera. Madera. A punto de ese pedazo de 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 madera. Miren, vamos a echarlo. Para de llor 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 Para de llor